Por primera vez desde su nombramiento en julio, el embajador Ronald Johnson habló con la Voz de América y aseguró que no hay una fecha sobre cuándo El Salvador comenzaría a recibir inmigrantes, pero que ya forma parte del plan. No tengo un cronograma, pero creo que la intención es que se implemente de una manera que no sea gravosa para ninguno de los países. La semana pasada, Estados Unidos deportó a su primer solicitante de asilo a Guatemala como parte de un acuerdo firmado en julio entre la administración Trump con la nación centroamericana. El convenio exige que los inmigrantes primero pidan asilo en las naciones por donde pasan antes de llegar a Estados Unidos. El embajador habló sobre cómo mitigar el riesgo que esto representa. Trabajando muy de cerca con todos los países que han firmado un acuerdo de asilo para garantizar que las personas se reintegren en un lugar donde se sientan seguras y que existan ciertas protecciones. En la entrevista, el embajador Johnson también comentó sobre los esfuerzos de Estados Unidos en El Salvador para contrarrestar a las pandillas como la MS-13. Tenemos equipos legales que están aquí, tenemos equipos del FBI, trabajamos con sus entidades de aplicación de la ley, trabajamos con su control fronterizo, pero también trabajamos con sus jueces y sus tribunales. El diplomático aseguró que busca crear mejores condiciones de seguridad y oportunidades económicas y que de esta manera se reduzca la migración. Y en el marco de este plan están abriendo 46 escuelas este año. Yasmín López, Voz de América, Washington.